Vamos a empezar con este encuentro en la provincia de Buenos Aires en el sector argentino Arrancamos el partido Un gol de Consuelo para luchada Ahora sí, llegó el primer canto del partido Este encuentro en la provincia de Buenos Aires ¡Lo quiero escuchar! ¡Más alto, con el enlace! ¡Tú vosotros que a ver, lo bloquearon! ¡Vaya caminando, hermano! ¡Mis brazos! ¡Ale, empate ahí! ¡Alanca de nuevo vivo! ¡Ale, empate ahí! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Vaya caminando! ¡De casa! ¡Eh, la pasta! ¡Mis, ya puedo entrar! ¡Puedes ir a ver! ¡Puedes ir a ver! ¡Puedes ir a ver el marcador! ¡Y... ¡Va, gente! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! Un gol de consuelo para luchar. ¡Bien empate! Últimos 60 segundos para el descanso. ¡Buena tachada! ¡Qué ataca! ¡Sigue todo el empate! ¡Muchas buenas suertes! ¡Vamos! ¡Qué poderes, amigo! ¡Qué ataca! ¡Qué ataca! Último 30 segundos para el descanso. ¡Qué ataca! ¡Se va todo el ataca! ¡Vamos! 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 ¡Viene ahí! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera parte! ¡No se vaya! ¡Y se va luego con el segundo tiempo! ¡Adlanca el nuevo fútbol! ¡A ver si no pierde! ¡Fuera parte! ¡Fuera parte! ¡Cocion en la posición! ¡Pasa la liberación! ¡Correcte el golazo! ¡Fuera parte! ¡Comenzamos con todo! ¡El equipo debe empanejar el marcador! ¡Fuera parte! 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 ¡Vamos! Un tanto para reducir la diferencia. ¡Sabe la mente de la miedo! ¡Es final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dro, calidario! ¡Dro, calidario! ¡Volta! ¡Dro, calidario! ¡Adiós! 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 ¡Le quedan 60 segundos este partido! ¡Le quedan 60 segundos este partido! ¡Pásala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dro, calidario! ¡Señoro! ¡Señoro no! ¡Señoro casi! ¡Fantástico, lo quiero! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡No! ¡Diez! ¡Viva! ¡Viva! ¡A de Dario! ¡Estador se prepara para la final esperada! ¡Viva la nación, la pierna! ¡Una tapada del otro mundo! ¡Ese es el hecho de la hora! ¡Ya! ¡Qué raso! ¡El penalti se aracó! ¡Tapada del otro mundo! ¡Viva la nación, la pierna! ¡El jugador no puede errarlo! ¡Viva la nación, la pierna! ¡El jugador! ¡El jugador puede definir todo! ¡Qué presión! ¡Neced Mansion! ¡Viva la nación, la pierna! ¡Viva la nación! ¡Ó! ¡Gracias!